¿Cómo se acercaron vendedores ambulantes a plantearme la situación en que estado están ellos? ¿Cuándo pueden volver a trabajar? Entendemos que es un trabajo que llevan el pan a la casa con estas ventas. Lo que sí yo le planteaba es que nosotros ya venimos trabajando en el tema, venimos haciendo un reempadronamiento en la dirección de renta y también veníamos armando en conjunto con renta un protocolo de trabajo. Ellos nos plantearon la situación de que ellos ven que ya hay más movimiento y querían que nosotros les agilicemos los trámites. Nosotros desde el municipio estamos trabajando fuertemente en eso. Esperamos presentar al COE provincial el protocolo que tenemos establecido y que hemos armado para que nos den las autorizaciones correspondientes. Tengamos en cuenta que estos vendedores ambulantes lo que hacen es venta de productos elaborados y es eso lo que está prohibido. No hay ninguna mala intención de parte del municipio de no permitirles trabajar, simplemente que lo que está prohibido es la venta de productos elaborados. Yo me comprometí en trabajar en estos días para poder dar una solución más rápida, ya sea una contestación afirmativa o negativa, pero que ellos vayan sabiendo que nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para que la gente pueda salir ya a vender los productos que elaboran.